En Estados Unidos, un juez federal del Distrito de Colombia prohibió al Departamento de Justicia que haga cumplir un reglamento publicado en diciembre en el Registro Federal con el objetivo de acelerar los procesos de deportación en la Corte de Inmigración. La norma indicaba además que a partir del 15 de enero todos los dictámenes emitidos por los jueces de inmigración podrán ser revertidos, situación que afectaría a miles de inmigrantes que pelean legalmente su permanencia en el país. El juez federal del Distrito, Richard León, detuvo la implementación de la medida mientras los demandantes, entre ellos el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, continúan impugnando la disposición en los tribunales.